A nivel del país, ha iniciado al empezar el mes de agosto con un incremento de violencia, lo vimos en Guanajuato, lo hemos visto en San Luis, está reflejado en Michoacán, y bueno, en Nuevo León este mes no ha sido la excepción de que haya resurgido este golpe de violencia, donde se destaca sin duda alguna la rivalidad de los dos cárteles, de los Zetas y el cártel del golpe, por la disputa de los territorios, y esto conlleva a una generación de violencia que habíamos tenido ausente durante muchos meses, y que es parte de lo que se está trabajando para poder identificar quiénes son estas gentes que están luchando por estos territorios y esta disputa de la venta de la droga. Gracias.